¿Qué onda chicas? ¿Cómo están todas el día de hoy? Espero que todas se me encuentren bien. Ahí vamos a trabajar este diseñito aquí por aquí, así que pues bueno, vamos a comenzar con los productos. Vamos a estar utilizando este One in a Melon de Glam and Glitz. También vamos a estar utilizando el número 3 de la colección Aurora Boreal de Nail Supply Glamour. Y este que se llama Luscious de The West. Tenemos código de descuento y en cajita de descripción les dejo eso. También vamos a estar utilizando esta decoración aquí por aquí que esta chica Wendy Landa Verde me estuvo mandando. Ya así que empecé chicas. Y pues este, aquí vamos a estar haciendo un diseñito utilizando los flamingos y los cactus. Me parece que así se dice o así se llaman. Pero bueno, vamos a comenzar chicas. Aquí ya tenía yo mis uñas previamente preparadas. Tengo un video en el canal de cómo yo me preparo las uñas para especialmente los videos. Así que pues si ustedes gustan pasar a ver ese video, pues aquí este, si recuerdo, porque siempre se me olvida chicas, disculpenme la vida. Pero si recuerdo, yo aquí por aquí les dejo una tarjetita o les dejo el link en cajita de descripción. Pero si no me recuerdo, ustedes pueden pasar a mi canal a buscarlo. Así que pues bueno, aquí como pudieron ver, yo ya estoy aplicando este tono rosado. Lo estuve aplicando, este tono rosado es de Zoev, se llama Luscious. Es un tono muy, muy bonito chicas. Yo no tengo ningún rosa parecido a este, así que pues me gusta mucho porque es un rosa único. Y como les tenía comentado al principio, yo les tengo código de descuento con ellos. Así que pues si les interesan sus productos, en cajita de descripción va a estar el código de descuento por si les interesa sus productos. Son muy buenos chicas, yo nunca les voy a recomendar productos que no me hayan funcionado a mi. Yo sé que muchas veces los productos que a mi me funcionen, a ustedes no les pueda funcionar. O a veces productos que a ustedes les funcionan, a mi no me puedan funcionar. Así que pues este, yo simplemente se los recomiendo porque a mi si me funcionan y me gustan. Y son muy buenos para principiantes, te dan mucho tiempo de manejarlos, trabajarlos, moldearlos. Así que pues este, si eres principiante, sí te los recomiendo porque te da bastante tiempo de poderlos trabajar. Lo estuve aplicando en el dedo índice y en el dedo pequeñito. También ya ahora pasando a los demás, a las demás uñitas, voy a estar haciendo el dedo del anillo y el dedo del medio. Así que pues yo por aquí voy a estar aplicando este tono que es como un tono menta pero bien tenue chicas. Se pudiera decir que es un tono pastel porque está súper súper tenue el tono. Es muy bajito así que lo voy a estar aplicando en el dedo del anillo. Ya en el dedo del medio chicas voy a estar como que haciendo, como que aplico el tono, este tono menta en punta, en la punta de la uña. Y luego ya el tono rosa y luego en área de cutícula voy a estar aplicando otra vez el tono menta. No quería un difuminado que estuviera muy pronunciado ni muy perfecto así que pues simplemente estaba barriendo los tonos chicas que no se me revolvieran. Pero como les digo que no fuera un difuminado perfecto simplemente que se alcanzaran a ver los dos tonos en la uña. Así que esto mismito lo voy a estar haciendo también en el dedo gordito. Pero ahora voy a estar colocando el tono menta en el medio. Ustedes aquí pueden alcanzar a ver lo que estoy haciendo. Y ahora en la zona de la punta de la zona de la cutícula de la uña lo que voy a estar haciendo es estar aplicando este tono rosado. Estoy utilizando mi pincel número 14 chicas. Tengo este pincel idéntico en el número 14 y en el número 16. Pero hoy estoy utilizando el número 14. Es este un poco más pequeño. Mi favorito es el 16 chicas. Pero pues no sé. A veces me gusta cambiarle. No las quiero aburrir con lo mismo. Aunque es el mismo pincel pero es diferente número. Ahora encima de estos tonos voy a estar aplicando lo que viene siendo el glitter aurora boreal de Glamming Glitz. Y se me pasó comentarles chicas. En el dedo índice y en el dedo del anillo estuve aplicando lo que viene siendo el flamingo y el cactus. Así que ahí lo voy a estar aplicando chicas. Primero estuve aplicando un poquito de la aurora boreal del glitter este de Nail Supply Glamour. Y encima estuve aplicando los... Pues esta decoración que mi amiguita Wendy me estuvo mandando. Les había hecho reseña ya muchos meses atrás chicas. Y ella me pidió que si le podía hacer otro video con los productos que me había mandado. Así que pues claro que sí chicas. Porque sus productos son muy buenos. Y me encantó todo lo que me estuvo mandando. Y estoy muy agradecida ¿verdad? Porque pues me escogió para mandarme los productos. Y así poderles hacer un review en el canal. Así que pues yo le dije que sí. Y me tardé un poquito chicas porque pues sí ya tenía... Había estado un poquito ocupada. Pero pues me di el tiempecito de poderle grabar este video a mi amiguita. Así que pues espero y te guste. Y pues bueno esta fue la propuesta que traje con esta decoración que me mandó. Estuve utilizando dos decoraciones. Más adelantito les voy a estar mostrando la otra que voy a estar utilizando. Así que pues bueno. Aquí ya nada más pasé a encapsular todas las uñitas. Fuera de cámara limé y pulí las uñas. Ahora vamos a estar utilizando el Chrome Base de iGel Beauty. Con el efecto unicornio. Y nada más voy a estar aplicando una capita en el dedo pequeño. Que no sea una capa muy gruesa chicas. Ya después de esto voy a pasar a curarlo en lámpara por 30 segundos. Y después de que sale de lámpara aquí voy a estar aplicando el efecto unicornio. Este yo lo conseguí por Ebay chicas. Es de la colección. Disculpenme. Es de la marca Creation. Nada más ahí pónganle en el search bar en Ebay. Y créanme el que les va a salir chicas. Si es un poquito caro. Pero vale la pena porque es muy bonito. Así que pues bueno. Aquí lo voy a estar aplicando en la uña como pudieron notar. Ahora utilizando este gel especialmente que yo aparté para los efectos. Este es de la marca Wonder. Lo voy a estar aplicando encima del efecto. Ya para sellarlo. Y lo meto a curar la lámpara por un minuto. Ahora después de que salió la manita de lámpara chicas. Voy a estar aplicando ya mi decoración. Voy a estar utilizando esta resina de Zulay. Para estarlo sellando en su lugar. Así que como pudieron ver. Esta figurita chicas. Como en forma de luna. En tono dorado. También esos me los estuvo mandando de ella chicas. Y aquí decidí aplicar uno en la uña. Que me gustan mucho como se ven. Aunque casi no los utilizo chicas. Pero se miran muy bonitos. Así que como pudieron ver. Lo estuve aplicando allí. Alrededor del primer cristal. Opal que estuve aplicando. Y estuve aplicando tonos opal. Y tonos en aurora boreal. Y esto sería todo chicas. Ya después vamos a estar utilizando. El Glosset de Not Polish. También tenemos código de descuento. Por si les interesa. Todos los códigos de descuento chicas. Van a estar en cajita de descripción. Por si les interesa. Así que pues bueno. Aquí voy a estar aplicando. Una capita muy delgadita. En todas las uñas. Como pueden ver. Que no sea una capa muy gruesa. Una capa delgadita. Créanmelo. Que les va a dar el brillo. Que necesitan las uñas. Yo antes cometí el error. De aplicar demasiado gel. Y no es necesario chicas. Simplemente una capita. Y créanmelo. Que se van a ver bellas. De bonitas las uñas. Así que pues bueno chicas. Llegamos al final. Espero de todo corazón. Y les guste. Es un diseño sencillito. En serio es sencillo. Pero en sí es muy bonito. Y los tonos muy bonitos al igual. Así que pues. Muchas gracias mis hermosas. Por estar el día de hoy aquí conmigo. Gracias por estos 10 minutitos. Que me dan de su tiempo. Muchas muchas gracias. Las dejo por hoy. Nos miramos a la próxima. Cuídense mucho. Así que pues bueno. Bye bye. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.